Hoy tenemos la gran suerte de tener a Zicarriño, el mejor jugador de fútbol sala del mundo y de la historia. Y bueno, ahora de la historia sí, porque Falcán ya se ha reciclado. Así que un plan de estar contigo un ratito. Y bueno, yo quiero saber mucho sobre esto. No hay fútbol que sabe. Sí, hombre, seguro que sí. Cuéntanos, ¿cómo fue ese...? Bueno, supongo que tú habrás querido ser fútbol y fútbol ahora, ¿verdad? Sí, pero no he sido era de fútbol. No he sido era de fútbol, porque ya se fue de fútbol. Fue de fútbol hasta los 14. Luego me han dicho que era muy pequeño. Bueno, ya conté un montón de veces esa historia y me duele un poquito, pero me han dicho que era muy pequeño. Y luego me cambié a la fútbol sala. Fui una chica que me ha dicho, que era entrenador, me ha dicho para que me sea la cuarta de sala. Pues me enamoré y ya estaba así. Sé lo que soy. Yo soy un representante del fútbol sala. Mi imagen, pero el mejor de la historia sería llegar a llegar a llegar a llegar a llegar muchísimo. Bueno, para mí es mi opinión. Sí que tengo que decir que desde el punto de vista, por lo menos periodístico, el fútbol sala tiene una exigencia de técnica que el fútbol grande no la tiene. Entonces, ¿qué no te duela la historia de que no has llegado al grande? Porque hay que ser muy bueno para hacer lo que tú haces en la pista azul. Sí, no, yo he aprendido donde estoy. Además, tengo mucho orgullo de ser fútbol de fútbol sala. Siempre dejo bien claro que la gente habla, no, es que la mejor podría ser fútbol de fútbol. Y yo digo, no, yo soy fútbol de fútbol sala, tengo mucho orgullo de ser fútbol de fútbol sala. Un ejemplo para los niños. Cada vez hay más niños cuando se posa desde el pequeño, desde el pequeño no, empezar a jugar fútbol, luego cambiar con el interior. Entonces, para mí es un orgullo también saber que soy un ejemplo para ellos. Y de esos niños te quiero hablar, porque he visto que has abierto una academia de tecnificación con Carlos Ortiz. Una gran iniciativa, ¿no? Y cómo es ese momento de estar con los más pequeños para los que sois unos ídolos, totalmente. Sí, es muy bonito. Además, estamos abriendo por muchas ciudades, ¿no? Vamos a Valencia, estamos intentando abrir por otros países también, porque además este es un trabajo internacional. Lo estamos haciendo muy bien, tenemos muchos niños, tenemos gente que aún así juega a fútbol sala y va a los domingos para aprofesuar también un poco su técnica individual. Yo creo que siempre que podemos estar con ellos ahí ayudando a que mejore para que un día sean ellos el futuro de fútbol sala, pues mejor. Y te vas a retirar en el interior. Yo es que tengo la esperanza de verte con la camiseta del Barça, he de decirlo. O sea, a mí me encantaría. Es uno de mis sueños, Ricardinho, con la camiseta del Barça. Tengo mucho poder, ¿eh? Ten cuidado. Mira, el futuro nunca se sabe, eso no se puede negar, ¿no? Pero sí que estoy muy bien en el club, siempre me han tratado muy bien desde el principio. Fue mi primera puerta abierta en España, ¿no? Al final se han creído que yo podía jugar y poder hacer cambiar la historia, que Barça venía de ganar todo. Lo hemos cambiado, estamos haciendo muy bien, pero el futuro a Dios pertenece. Eso no puedo hablar, porque no me gusta hablar del futuro y luego después se cambia todo. Bueno, tienes que decirme que hoy vienes cansado y que hoy no vas a ganar, por favor. Hoy es un partido muy importante. Lo que te puedo decir es que, primero es un orgullo poder jugar otra vez en el Palau, porque es un sueño de mucha gente. Y nosotros muchas veces nos olvidamos que somos los afortunados de estar jugando aquí, de llenar otra vez este pabellón, jugar contra un gran club. Un club que tiene una historia increíble en el club, en tantos años, tiene tantos títulos. Es un club que respetamos, que siempre está peleando por los títulos. En el pasado hemos conseguido ganar aquí una liga que es doloroso para la gente, pero bueno, para nosotros siempre nos deja una marca bonita. Es bueno para el fútbol sala que tenga un club como el Barcelona. Es un club que a toda la gente le gustaría jugar, pero me toca ser rival, me toca representar bien mi club. Y vamos a intentar dar nuestro mejor para que la gente disfrute, que pague la entrada, que vea que es bonito ver el fútbol sala. Y si podemos hacer un gran partido para la tele, que no voy a decir que ganemos para que te quedes contento. Gracias. Pero es que la gente os haga contento de aquí, que los niños que ven a ver los partidos y el partido hoy, que disfruten de este momento. Gracias.